Otra vez tú Diciendo que no lograste olvidarme Y diciendo que quieres volver conmigo Pero yo, yo te digo que No me friegues la vida, déjame vivir Y si te dije que no, volvería Lo voy a cumplir Ya no me friegues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar No me friegues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Es que todo es amor, es emoción Total CH y luz en el centro de mi alma Alfredo Manzur, y Andrés Valencia, y hermanito Pepe Cristian Otra vez tú Que no me friegues la vida, déjame vivir Y si te dije que no, volvería Y si te dije que no, volvería Lo voy a cumplir Que no me friegues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me friegues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal No me friegues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me friegues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona De esas mujeres que piensan que el mundo es de ellas De esas mujeres que piensan que tenemos que estar ahí cuando ellas quieran Esas mujeres que piensan que solo es tocar timbre y nosotros tenemos que estar ahí A mí se me olvida A mí se me olvida A mí se me olvida en esas mujeres pronto Pronto una persona Que me hace llorar Déjame joder Déjame joder